Yo voy al 99%, yo no voy a escuela de nadie, ¿yo cómo qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué? Sí, güey. ¿Vas a ver los dos? La gente crea como unas guerras a veces. Marico, tanto así que yo... Sin necesidad. Yo fui a la fiesta de ustedes, que me invitaron. Ajá. Gracias por invitarme. Claro. Yo te voy a preguntar quién. Leo me invitó. Leo, Leo me invitó. Y, marico, dos personas específicamente, dos personas me dijeron, ah, no, yo veo más del 99% que escuela de nadie. En el show de FNN, pero es una competencia, estoy aquí, estamos apoyando. ¿Y qué haces tú aquí, mano? Ah, también, también, también. O sea, es como que... O te miran como que... ¿Qué está esperando esta gente? Que, tipo, en la calle, enfrente de ustedes tengan la fiesta y hagamos una coñaza. Sí, sí, güey. O sea, es como que... La placita. Vamos a la placita, más que unos coñazos es con la ganada contra el 99%. Eso es muy latino. Y me atrevo a decir que, lamentablemente, a veces es hasta muy venezolano. Pero, ¿tú crees? Yo creo que también es un peo de la gente, no sé, compara a Cristiano Ronaldo y Messi. La gente habla, 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 habla. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo y Messi, y eso es una característica que, a nivel, en vez... Tú puedes adjudicar esa rivalidad a nivel deportivo. 99% es Messi. O Bad Bunny y Anuel. Una vaina así como que... No, no, pero en ese sentido, en ese sentido... Mira, mira, dilo otra vez. 99% es Messi. Mira. Cristiano es... Tú no eres de Madrid, pues, un huevo. Yo no, yo no, no. Yo no soy... La gente se da culo. ¿Quién sería Neymar? Tú no eres de Madrid, pues. ¿Ah? ¿Quién sería Neymar? ¿Tú? No, qué podcast. Ah. ¿Qué te parece? Ah. No, no sé. Bueno, es que esa comparación no me gusta, porque, o sea, ustedes pueden ser Messi si quieren. Yo sé que nosotros somos la FIFA. Y lo que pasa... No, lo que sí sería... Son corruptos, igual. Son corruptos. No, pero lo que quiero decir con eso, que a diferencia, por ejemplo, de los deportistas, es que sí existe una rivalidad, primero porque la rivalidad Messi-Cristiano, que es un gran ejemplo, está marcada precisamente porque uno pertenecía al enemigo literal y confrontativo del otro. O sea, el Real Madrid y el Barcelona. Y eran las estrellas de cada uno. Y, coño, eso era muy interesante de ver. A nivel artístico, es ridículo. Es ridículísimo. O sea, tú puedes ver 99%, terminar el episodio y puedes ir a ver Escolaná. O no. O ves uno y ya. Y ¿sabes qué? Quiere que te diga algo. Yo he descubierto esto y es muy interesante que la gente diga eso. Eso es para quedar bien con uno. Sí. Porque ¿sabes qué? La persona que te dice eso, ve los dos. Total. Claro. Y eso es mentira. Obvio. O sea, es mentira. O no ve ni siquiera el tuyo. Solo te lo dice, marico, yo veo el tuyo y ni siquiera lo veo. Papio, o han visto dos episodios y ahí dicen que te ven. Exacto. Eso es como que te dicen, Mano, una fotico ahí para la Jeva y la foto es para él. O este pedo también, tipo, lo que decían ahorita al principio, tipo, ay no, este invitado no lo voy a ver. Lo ve. Es mentira. Se tomó el tiempo de comentar, huevón. Y lo comentaste como en el minuto 40. No somos huevones y no importa, no tienes nada que demostrarnos. A mí no me importa si no te gusta. ¿No te han dicho Cris por ahí en la calle? ¿Cris? No, alguien una vez. No, no nos han confundido. A mí me lanzan a hablar. Sí, marico. Coño, es raro. Pero yo me imagino que también por el tema de antes del podcast, de los videos. Puede ser. Sí. Pero no, no nos ha pasado. Pero esa vaina, la competencia de podcast, también nos pasaba mucho al principio cuando nos reiremos de esto. Pero nosotros, como te digo, Escuela de Nada también al principio era el podcast de los carajitos que se sientan atrás en la clase. Eran los bichos que lanzaban el taquito, el fastidioso, no sé qué. Y a veces, nosotros podemos hacer chistes. O sea, yo puse un chiste al 99% de la Escuela de Nada y como ustedes pueden hacer un chiste de la Escuela de Nada aquí y ninguno de nosotros cinco, todos vamos a reír y nos vamos a cagar en la risa. Y sabemos que no es personal y sabemos que tienen todo el permiso y yo también de hacerlo porque nos queremos. Y nosotros nos pasaba eso cuando nos reiremos de esto, eso se les quitó también al principio, pero nosotros hacíamos chistes, no sé qué, y ellos no se lo tripearon. Entonces, ahí sí se creó la conversación de tipo, ay, es como una rivalidad. Nunca hubo rivalidad, nunca habido peo. Lamentablemente, como que no se tomaron esos chistes. Cool, y bueno, está bien, y lo dejamos de hacer. A veces la rivalidad la crea la gente. La rivalidad, de hecho, casi siempre. Y sabes que es muy triste cuando la rivalidad que crea la gente, los artistas se lo tragan porque saben que trae ojos. Y como no lo muestra, a veces como uno no muestra todo en las redes, tipo, yo te vi, viniste para Miami, nos vimos, no lo grabamos, entonces llevamos demasiado tiempo para la gente que no nos vemos, Nacho y Abelardo o con hija. No se llevan. Sí, no se llevan. O por ejemplo, ahorita me están viendo a mí y dirán, o sea, ahorita... ¿Por qué no vino Cris y Leo? Exactamente. Cris está aquí en Miami. Y es como que, bueno, porque las cosas son cada vez en su tiempo, entonces, capaz, hoy es conmigo y el siguiente... Pero ¿sabes que es raro? Vení Cris y Nacho y no sin Leo. Y sin Leo, claro. Eso es raro. Es raro, pero es como que... ¿Por qué no vino Leo? Ah, ahí están arrechos con Leo. Ahí están arrechos con Leo. O mira, Cris y Nacho están girando, entonces sé que Leo están peleados. Ajá. Marico, está bien que lo piensen, pero casi siempre las cosas son mucho menos complicadas de lo que la gente imagina. No, la gente se hace unas películas duras. Unas películas que uno dice, wow, esto está muy interesante. Sí, lo quiero contratar para que trabajen, ¿sabes? O sea, guionistas, sí. Mira, tú que llevas más rato, tipo, haciendo podcast, por lo menos yo esto, yo ya lo he pensado, que ahorita hay tanto podcast que sale. Pero siempre cuando yo veo un podcast saliendo, digo, bueno, marico, ojalá que les... Que les vaya bien, claro. Ni siquiera que les vaya bien, que lo hagan constantemente, porque es que un podcast es de constancia. Lamentablemente es un... Y aún uno puede incluso ver un podcast que tú dices, estos carajos no van a tener el temple. ¿Verdad? Y van a... Ojalá. Claro, porque hacen dos episodios y, ay, no me funcionó el tercero. Y ya, tú sabes que no. Y ya. Escuela Nada no funcionó como al segundo año. Y nosotros no nos hemos saltado un episodio nunca. Nunca. Y, de hecho, nos metemos en más pedo porque cada vez comprometemos más episodios. Nosotros ya estamos haciendo cuatro episodios a la semana, que es burda. Es burda. Y eso compromete, por ejemplo, mi gira, la gira de Cris, o algún compromiso que tenga Leo, etc. Es un pedo porque tenemos que grabar todo eso antes y no, porque no existe, que no, una temporada nueva. ¿Cuántos episodios dejaron en esta grabada? Tres. Bueno, ni tanto. No, porque ya esta gira no está tan pesada como la del año pasado. Por ejemplo, cuando nos íbamos de gira los tres, dejábamos muchos de estudio y decíamos, ok, este día viene el calendario, organizamos este día que tenemos libre, vamos a grabar un episodio para no perder vigencia tampoco. Allá donde estén. Donde estemos. Ok. Entonces tenemos como una maletica y un pedo de cómo hacer episodios y todo el pedo. Pero a veces también, por ejemplo, cuando estamos un poco apretados, de repente hacemos un live, un episodio en vivo. Entonces, coño, nos quita un poco la presión de tener un episodio así ya producido, lindo y tal, no sé qué. Porque he visto como que a veces está en un estudio, pero así como que, pero yo veo como que, venga, un estudio, pero este estudio se ve medio dominicano así como reggaetonero. Estamos a lo foco. Como reggaetonero. Sí, estamos a lo foco, tal cual. Y cuéntanos Leo. Sí, he dicho que, por favor, te vete, estamos grabando escuelas. Pero, pero sí, es parte, es parte de la vaina y es, ese compromiso es muy maldito y la gente, la gente no lo entiende y, y verle de repente, que es importantísimo, verle las lucas a la vaina, ver el dinero, verga, tarda, tarda burda. Y, 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 y.